En carreteras del municipio de Pelaya falleció Juan Carlos Leal Carvajalino de 29 años tras sufrir un accidente de tránsito. La víctima era natural del corregimiento Ayacucho, jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar. Un hombre perdió la vida en accidente de tránsito registrado a primera hora del domingo en el sector conocido como La Vuelta del Caño Sucio, vía principal del municipio de Pelaya Cesar. La víctima fue identificada como Juan Carlos Leal Carvajalino de 29 años, natural del corregimiento de Ayacucho, municipio de La Gloria, de donde había salido a disfrutar a las fiestas patronales que se celebraron el fin de semana en la zona. Leal Carvajalino se trasladaba en una motocicleta color azul y su muerte fue de manera instantánea al caer sobre el pavimento. Se presume que el hombre conducía exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, por lo que perdió el control y ocasionó el fatal accidente. De la víctima se conoció que trabajaba como administrador de una finca en la vereda El Lucero, en la referida jurisdicción. En el sitio también quedó la motocicleta en la que se transportaba. Entre tanto, las autoridades de tránsito realizaron la inspección en el lugar y el cadáver fue trasladado a la morgue de medicina legal. También se iniciaron investigaciones para establecer las causas.